Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí En vivo, DJ Paco Te vas de mí Oro El oro cambio tu amor Nunca me perdonaré, amor Lo que me hice sufrir, amor Pues siempre vuelve conmigo y la abandoné En vivo, DJ Paco Yo la veía, era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña, ella también Confió su amor en mí Una tarde, una tarde, cuando prometí Ante Dios Nunca me perdonaré, amor Lo que le hice sufrir, amor Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, amor Lo que le hice sufrir, amor Pero será mi castigo no verle nada más En vivo, DJ Paco En vivo, DJ Paco Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros con luz Como quieren que sus letras Entrenen en mi mente Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte En vivo, DJ Paco Como quieren que sus letras Entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero Perderé el amor Perderé el amor Perderé el amor Perderé el amor En oír tu voz En oír tu voz En oír tu voz En mirar tu cara Y sentir tu piel Que el amanecer Que el amanecer En vivo, DJ Paco Perderé el cuerpo Con ansia loca Perderé el amor Perderé el amor Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo En vivo, DJ Paco Aquí estás otra vez Como niño Tu juguete nuevo Viendo al mundo Nuevamente bello Y recuperado Del amor pasado Allá vas Tu corazón Se te olvidan Los dolores viejos Los que armientas Y levantas vuelo Porque nuevamente Te has enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha Con dulce dolor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos A mi corazón Otra vez el amor Ha clavado su flecha Con dulce dolor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos A mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor En vivo, DJ Paco No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensás en mí Sólo amaré Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensás en mí Y quisieras regresar Yo mataría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco En vivo, DJ Paco En vivo, DJ Paco Él acabó la tarea primero Que todos nosotros Éramos nosotros cuatro y con él Cinco locos Cuántas veces llorando cantamos En noches aquellas Hasta hicimos llorar La luna contando de penas Pero en el camino Donde cantamos Los últimos años De nuestra vida Un día se empezó Sin decirnos a Dios Jugué como siempre Se marchó sin fe En vivo, DJ Paco Y un rayo del sol Que acabo del día Yo me quisiera mandar decir Que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras Para cantarles a tus amores Y si él me manda decir que sí Que nos separen cuatro lugares Porque algún día cuando nos sean Volveremos a ser cuatro locos Y él En vivo, DJ Paco Eso, ¿qué tal mis amigos? ¿Qué tal? Hace rato que verdaderamente No nos escuchábamos Y tampoco les saludaba Pues aquí ya esperando Que se le estén pasando súper bien Con este mix Bronco vs. Temerarios Espero que se sigan suscribiendo Al canal Muchas gracias a la gente Que se está suscribiendo también Al canal de Telegram Donde aparezco como Luis Anime Audio Latino Donde estamos publicando Películas, anime y mucho más Así que Vámonos con el mix Seguir con este mix Súper que les estoy poniendo Estoy poniendo las canciones Más sonadas Y más Escuchadas Durante la semana Y Quiera que no Hoy viernes Algunas personas Lo van a oír en diferido Y otras personas Si lo están viendo Totalmente en vivo En Facebook Estamos totalmente Totalmente en vivo En Facebook Ahorita Más adelante Lo van a ver ustedes En YouTube Una cuestión Como de 20 minutos Ya estará En la plataforma De YouTube Así que mis amigos Su servidor DJ Papu Más conocido Como Luis Sánchez En torna a mesas Vámonos con esto Totalmente en vivo De su servidor DJ Papu En vivo DJ Papu Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo Una mentira mujer Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay Hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me convijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría En vivo DJ Papu En vivo Va a empezar Tengo un problema Medio crítico Y tensa Nostalgia Y desamor Voy con mi doctora Favorita Que me dio A ver si se me quita Me mira Me estudia Y esta me dice Una receta En vivo DJ Papu Necesita Vasos Motiva en su corazón Vaya con la dueña De su vida Diga que lo mato yo Pasé Y chiquita Con sentida Aquí estoy Bésame 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 Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios Vivir Lo calientito Bésame 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 Los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos El uno del otro En vivo DJ Papu Carillo mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas En mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele Tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy Se termina No quiero irme No quiero irme No quiero irme No quiero irme A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y amabas mi gusto Y me quitan tu amor Y el expresión que ganas Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor En vivo DJ Papu Traigo en el alma, penia y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí En vivo DJ Papu Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez Vea alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Y tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír En vivo DJ Papu No es por mí Siempre te amaré Y tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final En vivo DJ Papu Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú No me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no En vivo DJ Papu En vivo En vivo DJ Papu Siempre serás Vida de mi vida Eso Eso mis amigos Espero que les haya gustado El mix De Bronco Versus Temerarios Hasta la próxima Su servidor DJ Papu Hasta la próxima Feliz fin de semana Nada con exceso Y el domingo Nos miramos en misa Nos miramos en misa